La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, la mano arriba, el ex, el orfanato La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro No te canses ahora, todo solo empieza, mueve la cabeza, lanza tu culo. Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, baby. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay with me. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' bajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' bajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen VIP en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Ok, empezó la rumba W, Lulitos Una fiesta latina, P.I.O.R. DJ Vila Banda Tres, dos, un, flan Reviva la vida, sigue la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Reviva la vida, sigue la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va, vamos allá, porle más Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va, vamos allá, porle más Siente el ritmo Cinturita, bandolera, hoy rompemos la carretera Ya camina y tiembla la acera, el que no baile se va pa' afuera Ella combina la cartera, los tacones o la pulsera Increíble la cabellera, la matadora, meneando las carteras Que no, yo me lo sé, tú te pegues Tu ropita pe-pe-pega Se libera y ella es quebrega Ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos, muévase Aprovecha la vida, que la vida una sola es Eh, eh, vamos, muévase Buena, libre energía, que la vida una sola es Reviva la vida, sigue la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va esta Que viva la vida y siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va esta Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piéntos y lluvirá Y me vuelve loco tu pelo, tu piéntos y lluvirá Y me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piéntos y lluvirá Seguimos asalando Tú y yo Sintiéndonos Besándonos, seguimos aceptándonos Y yo, si que nadie nos vea Disfrutándonos I've been looking for you for a while now Oh, and I, I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you there? Can I take you there? And you could be the love of my life Seguimos aceptándonos Y yo, sintiéndonos Besándonos Girls in the club know the deal when we come around They show us love cause they know how we put it down Estamos en alta nunca le vamos a matar Te cuidado con el fuego te va a tirar Lets rap We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero hay nos vamos barrar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero hay nos vamos barrar . ¡Suscríbete al canal! 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 El balcón me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí. Ella es como un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí. No me importa si es casada, no la quiero vintanarme, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. En el taxi, la conocí caminando por un bad street. Estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Y era el chofer, el que dijo, oye, mira a esa mujer. Está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula. Lula, con culo de mula. Y no le tengas dudas, ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Y no le estoy de aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. Anda, baby, dile a la gente que yo te jodí. A que no quede mal a ti. Y hasta claro que perdiste cuando me perdiste. Y yo perdí cuando te conocí. De vuelta, pa' la vuelta. Voy a amarrarla a todas las que me suelta. De vuelta, pa' la vuelta. Me voy a levantar hasta la que ande muerta. De vuelta, pa' la vuelta. Trampa, trampita, hasta descubierta. De vuelta, pa' la vuelta. Tú tenías la llave, pero te rompí la puerta. Cúlpame de tus dolores. El papel de víctima siempre tiene defensores. Al que miente lo adoran. Al que dice la verdad la ahorca. Felicidades de ganar tu nombre. Dios que mi camino alumbre de tu costumbre. Pa' ti todos los días son 31 oscuras. Siempre con la máscara puesta. Si se te cae una, tienes otra de respuesta. Cóquenlo del corazón de qué. Sé que no te vi tu mentira. Yo me la sé. ¿Qué? Pensé que era perfecta. Era por reconocer que tu único defecto que no fue. Dice bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. A mí me dirá la gente que yo te jodí, pa' que no quenes mal aquí. Está claro que perdiste cuando me perdiste. Y yo perdí cuando te conocí. De vuelta, pa' la vuelta. No eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta, pa' la vuelta. Sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta, pa' la vuelta. Anda y dile a la gente que yo te jodí. De vuelta, pa' la vuelta. Si hay una fiesta, pa' allá voy Si hay una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy ¿Dónde me llamen? Pa' allá me voy ¿Para dónde está la fiesta? Pa' allá voy ¿Para dónde está la rumba? Pa' allá voy ¿Para dónde están las chicas? Pa' allá voy ¿Para dónde me llamen? Pa' allá voy La calle me llama Ay, me llama Acórcate 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 Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy ¿Pa' dónde está la fiesta? Pa' allá voy ¿Pa' dónde está la rumba? Pa' allá voy ¿Y dónde está mi jeva? Pa' allá voy ¿Pa' dónde me llamen? Pa' allá voy ¿Pa' dónde está la fiesta? Pa' allá voy ¿Pa' dónde está la rumba? Pa' allá voy ¿Pa' dónde están las chicas? Pa' allá voy ¿Pa' dónde me llamen? Pa' allá voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!